Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Léemelo. Hoy tengo el enorme placer de darle la bienvenida a mi gran amigo. Diego del Río es uno de nuestros directores de teatro, ópera y de cine más prolíficos en México. También es dramaturgo y hoy nos va a compartir varias de sus lecturas favoritas. Van desde poesía hasta teatro y cuentos. ¿Cómo estás? Feliz, feliz de estar contigo hoy. Me encanta este programa y que sea contigo este viaje. Es muy especial. Se siente muy íntimo. Muy íntimo. Sí, así es. Diego y yo ya hemos trabajado juntos. Sí, sí. Y siento que es como una extensión de nuestros cafés, nuestros ensayos en donde hablamos de todo y hoy que sea así también. Deconstruimos el mundo y hoy vamos a deconstruir todos estos textos. Sí, 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 así es. Vamos a empezar con algo bastante fuerte con El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl. Antes de abordar el libro, quiero saber qué es lo que te impulsa en tu niñez o en tu adolescencia a adentrarte a la lectura y a la literatura. ¿Con qué empiezas? ¿Cuál fue el primer libro que te marcó? Híjole, no tengo muy claro el primero que me marcó, pero sí las primeras lecturas. En mi casa había muchos libros. Mi papá es un lector voraz y él fue el que nos introdujo a la lectura. Y teníamos todo tipo de cuentos cuando éramos niños mi hermana y yo y leíamos todas las noches. Era como la actividad para inducir el sueño. Entonces, recuerdo leer, por ejemplo, La Sirenita, la versión original de La Sirenita. Recuerdo Robinson Crusoe, recuerdo Moby Dick. Recuerdo un libro que no recuerdo el viaje del libro, pero yo creo que este es previo a estas otras lecturas que menciono. Se llamaba Amelia Bedelia y era como las aventuras de una especie de niñera en una casa y había un perro. Entonces, había mucho relato en mi casa. Por un lado, los cuentos que leíamos, pero también los cuentos que de pronto nos obligaban a inventar otros cuentos. Entonces, siento que la lectura detonó en mí y en mi hermana un imaginario que me ha acompañado toda la vida de invención, de construcción de las propias imágenes y de ser generadores también de nuestros propios cuentos o reinventar incluso las lecturas que de pronto estaban en el papel. Y nosotros decíamos, bueno, podría irse para otro lado y platicábamos mucho, conversábamos mucho mi hermana y yo a partir de eso. Ella casi haciendo una adaptación suya del texto. Exacto, una versión libre. Empezando a ser director ya. Sí, bueno, también las volvíamos teatro. Claro. También una de las maneras en las que de pronto le dábamos vida a estas lecturas era llevarlas al cuerpo y jugarlas y luego presentárselas a nuestros papás y a nuestros tíos y poner también a actuar a mi prima. O sea que la literatura de alguna manera siempre ha estado ligada en mi camino con la posibilidad de meter el cuerpo y de jugar desde el universo del teatro. Como una base para otra cosa, ¿no? Sí. Como un texto incompleto. Bueno, ya hablaremos de teatro más adelante. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué te introdujo a Víctor Franklin? Bueno, después, esta ya es una lectura más de adolescencia o pubertad. Coincidió, yo tenía yo creo que como 12 años y mi mamá entró a hacer una segunda carrera. Mi mamá es periodista de primera carrera y estudió logoterapia, que es una psicoterapia fundada por Víctor Franklin. Entonces, en esa época, en la época en la que mi mamá estaba estudiando, yo recuerdo que este libro llegó a mi casa y ella, antes de yo leer el libro, hablaba de esta persona, que es un doctor que estuvo en el campo de concentración y que relata en este libro su viaje en este campo y de qué manera él empieza a estudiar sus reacciones en estas condiciones tremendas y atroces y las reacciones de sus colegas, de sus compañeros. Y se da cuenta ahí de la importancia de encontrarle un sentido a la vida, de que la única manera en la que una persona puede seguir su recorrido vital tiene que ver con el contacto íntimo, con su vida interior y con tener por qué vivir. Y fue una lectura que me marcó y ahora que la revisité, porque no la había vuelto a leer. Pero la leíste a los 13 años. Sí, la leí más o menos como a esa edad, 13 o 14 años. Vaya lectura para esa edad. Sí, y fue una lectura que, como estaba el libro ahí, o sea, ni siquiera fue un regalo o algo, ni siquiera, no era mío el libro tampoco, era un libro de mi mamá y fue un libro que recuerdo que me agarró y a veces hacía eso, agarraba libros que no eran a lo mejor para mi edad, mi hermana y yo hacíamos mucho eso y de pronto leíamos, a veces ni siquiera los leíamos completos, pero no sé, había, hay algo en los libros que finalmente te despierta y te mueve, te mete a cosas que no conoces de ti y este libro me hizo sentir cosas que antes no había sentido. ¿Te parece que le demos una leída? Me encanta. El destino, un regalo. La actitud con la que un hombre acepta su destino y el sufrimiento que éste conlleva, la forma en que carga con su cruz, comporta la singular coyuntura, incluso en circunstancias muy adversas, de dotar de sentido profundo a su vida. Puede conservar su valor, su dignidad, su generosidad o, arrastrado en la amarga lucha por la supervivencia, puede olvidar su dignidad humana y actuar como un animal, como sucede con los prisioneros de los campos. En esa decisión reside la oportunidad de atesorar o despreciar los valores morales que su dolorosa situación y su duro destino le brindan para su enriquecimiento interior. Y eso determina si será o no digno de sus sufrimientos. No crean que estoy hablando de ilusiones alejadas de la vida real. Es cierto que alcanzar metas morales tan altas está reservado a pocas personas. De entre los prisioneros, sólo unos pocos conservaron esa fortaleza y fueron capaces de aprovechar los atroces sufrimientos para lograr una madurez interior. Pero incluso si sólo se hubiera dado un único caso, éste bastaría para demostrar que la libertad interior puede elevar al hombre por encima de un destino adverso, y eso no solamente en un campo de concentración. Cualquier hombre, a lo largo de su vida, se verá enfrentado a su destino y tendrá la oportunidad de convertir un puro estado de sufrimiento en una hazaña interior. Pienses en los enfermos, en especial a los incurables. En una ocasión leí la carta de un joven enfermo a un amigo. En ella le comunicaba que no le quedaba mucho tiempo de vida, que ni siquiera una intervención quirúrgica podría ya salvarlo. Continuaba recordando una película que había visto en la que el protagonista encaraba la muerte con dignidad y coraje. En ese entonces pensaba en el privilegio que suponía enfrentarse a la muerte con esa dignidad. Y ahora, escribía, el destino le brindaba una oportunidad semejante. Quizá los que vimos hace años la película Resurrección, basada en la novela de Tolstoy, tengamos los mismos recuerdos. Esos eran grandes destinos y grandes hombres. Pero nosotros no tendríamos ese destino y probablemente tampoco se nos brindaría jamás la oportunidad de alcanzar tal grandeza humana. Luego, al salir del cine, tal vez fuimos a una cafetería y con una taza de café y un bocadillo olvidaríamos los extraños pensamientos metafísicos que la película nos había suscitado por un instante. Pero cuando nos hallamos nosotros mismos ante un gran destino y así también ante la decisión de afrontarlo con igual grandeza de ánimo, olvidamos el lejano ardor de la juventud y no dimos la talla. Tal vez veamos de nuevo esa película u otra similar, entonces se cruzará en nuestra alma otro caudal de imágenes. Veremos las cimas extraordinarias que alcanzaron algunos prisioneros del lager, imágenes más hermosas que las que pueden mostrar una película sentimental. Acuden a mi mente detalles de una especial e íntima grandeza humana, como por ejemplo la muerte de una joven en el lager, que yo mismo presencié. Es una historia sencilla. Hay poco que contar y puede parecer invención, pero para mí es puro lirismo. La joven sabía que iba a morir en unos días. No obstante, se encontraba serena e incluso animada. Estoy agradecida de que el destino se haya mostrado tan cruel conmigo. En mi vida anterior fui una niña consentida y no tomaba en serio mis deberes espirituales, me dijo, señalando por la ventana del barrancón. Ese árbol es el único amigo que me queda en esta soledad. Por la ventana se veía solo la rama de un nogal con dos brotes de flor. A menudo hablo con el árbol, añadió. Yo estaba atónito, no sabía cómo interpretar sus palabras. Estaba delirando, sufría alucinaciones. Ansiosamente le pregunté si el árbol le contestaba, sí. ¿Y qué le dice? Me dice, estoy aquí, estoy aquí. Yo soy la vida, la vida eterna. ¿Por qué ese fragmento en particular? Por ese final. Me acordaba de la sensación de esa frase final, de cómo esta niña encuentra en la presencia viva de un árbol el recuerdo de que está viva. Y recuerdo que cuando yo leí esa última frase con la que concluyó el fragmento, me atravesó. Se me quedó, se me quedó este capítulo. Y luego la conecto con una frase que mi papá nos ha dicho mucho, de la importancia de vivir vivos. Él dice, vivan vivos, vivan vivos. Y hay algo de ese libro que me llevó a pensar en eso, en términos de disfrutar realmente el presente, de estar. Habla de estar, habla de habitar. Y creo que son dos ideas que a lo largo de mi camino, sí me han marcado de una forma muy profunda. Es un hermoso recordatorio, porque suele suceder que mucha parte del tiempo solo existimos, ¿no? Se nos olvida vivir con todo el sentido de la palabra. Y la literatura nos puede ayudar a regresar a ese sentimiento de estar muy presentes, como dices. Sí, sí, sí. Es increíble que además es un viaje de tiempo, ¿no? La literatura rompe las fronteras temporales. Y de pronto poder nosotros entablar en el presente un contacto con ese autor que a su vez nos está regalando una vivencia que lo marcó. Y entonces es nuestro legado humano. Y creo que hay que tomarlo también. Y hablando de donde se nos exige una presencia absoluta, el teatro. Sí, sí, sí. Como director, pero también como actores, con el texto y luego ya en ensayos. Nos vamos a ir a un corte y volvemos en unos momentos para hablar de teatro con Diego del Río. Estamos de vuelta en Léamelo con Diego del Río. Diego, ¿cuáles fueron las lecturas que te hicieron querer ponerlas en escena? ¿Cuáles fueron esas primeras obras de teatro o no obras de teatro que empezaron a despertar tu imaginario visual y espacial? Dejando de lado las obras de teatro, me pasa que a veces leyendo cosas que no tienen que ver con el teatro, para mí es un desafío pensar si sería escenificable o no. Y, por ejemplo, ahorita, esas primeras no las tengo tan claras, así las que no tienen que ver con el teatro, pero las que ahorita me está pasando, estoy haciendo un ejercicio muy fuerte de leer cosas que no tengan nada que ver con el teatro, obligarme a entrar en otras dimensiones de trabajo y de pensamiento, pero invariablemente me encuentro siempre queriendo ponerle cuerpo de alguna u otra manera, como ahorita estoy leyendo, por ejemplo, algunas cosas de arquitectura, entendiendo, me hace pensar el espacio desde otros lados. Siento que el territorio del cuento es el territorio que más puentes me ha detonado para pensar la escenificación. Los cuentos de Edgar Allan Poe, por ejemplo, siempre me hacían imaginar, sobre todo en una calidad más cinematográfica que teatral, eso también es interesante, porque como te invitan de pronto a entrar en otros niveles sensoriales, también en otro tipo de detalles, en otro tipo de lenguaje, siento que a veces el cine detona ese imaginario mucho más que el trabajo en el teatro. Es que el cine también está construido como están construidos nuestros sueños, no hay algo muy onírico y muy íntimo, muy interior en cómo se ensambla una pieza cinematográfica, que con teatro no, no puedes, bueno, hay maneras, tú me dirás, pero es distinto tratar de acercarte al ojo, al oído del personaje, a su respiración. Sí, hay algo del cine que te mete casi casi como a los sentidos, que incluso la cámara ni siquiera capta, ¿no?, el olfato, como dices. Pero bueno, para contestar tu pregunta, así específicamente, yo me acuerdo que de niño había un libro en mi casa que era sobre mujeres notables, y entonces yo ahí conocí a Matajari, a Marie Curie, mujeres que yo no tenía idea de quiénes eran, y era un libro que tenía imágenes y pequeños textos de que habían hecho como sus pequeñas biografías, era para niños, y ese libro, que no era un libro ni de teatro, ni era en realidad una novela, ni un cuento, nos detonaba a mi hermana y a mí. Hablo mucho de mi hermana porque es la compañera de mi vida, nos llevamos dos años, entonces todos mis juegos de teatro eran con ella. En ese libro que era de ella, teníamos un juego que tenía que ver con inventarnos la vida de ese personaje, lograr dotar de sentido ese parrafito que generalmente hablaba de su trabajo y de sus cosas notables, y nosotros nos inventábamos su vida íntima, su vida privada. O sea, partes de un retrato para construir una historia. Exacto. Y eso yo creo que informa todo tu trabajo como director, parte de lo que a mí más me gustó de trabajar contigo en Blue Room, fue que creo que transversalmente escoges obras de teatro en donde el enfoque está realmente en los personajes, en la psicología, si se puede hablar de psicología a veces, ¿no? Pero en lo que es el cuerpo y la mente de las personas, ¿no? En inventar esa vida interior, ¿no? O esa vida anterior que dota de sentido lo que pasa en la escena. ¿Cuántas obras de Shekhov has adaptado? He adaptado tres. ¿Cuáles? El tío Bania, La gaviota y Las tres hermanas. Pero Shekhov, a ver, yo digo que Shekhov es el amor, es mi amor, ¿no? Es mi compañero así, siempre me lo imagino, tomando un café así con él, hablando con él o tomando un vodka con él. ¿Sería uno de tus invitados si pudieras hacer una cena e invitar a quien quisieras de cualquier momento en la historia? Claro, y seguramente algo que sería sorprendente es que él querría hablar, yo imagino que de lo más sencillo, de lo más cotidiano, no de, no, no, eso me gusta de él, es un autor que siempre refleja la idea de lo simple. Creo que una vez me encontré con una nota que decía, uno en presencia de Shekhov, creo que, no sé si lo escribía Tolstoy o otro de los grandes autores rusos, uno en presencia de Shekhov se ve obligado a conectar más con su ser sencillo, con lo más esencial de su esencia. Y por eso me gusta este autor, es un autor que yo conocí en la universidad y la primera obra de él, la primera obra que leí de él fue La gaviota y fue un crush ahí, de hecho yo tenía el plan ideal de empezar mi carrera dirigiendo La gaviota, no pasó eso, pero... Pero sí la dirigiste. Pero sí la dirigí después. Y fue para mí el momento en el que ya nos habíamos conocido, hablábamos, pero para mí el momento en el que realmente tomé conciencia de tu existencia y me acuerdo que nos presentaron oficialmente, fue cuando fui a ver tu maravillosa adaptación de La gaviota, hace, pues, ¿qué? No sé, pero... ¿Qué, 15 años? No, ¿cómo crees? Pero sí como 6 o 7. No, más. No, bueno, no sé, pero sí, ya hace un ratito. Vamos a leer un fragmento de La gaviota. Sí, qué emoción, porque aparte leer teatro es muy diferente a leer un cuento, por ejemplo. Porque en el teatro, bueno, el teatro está hecho para ser habitado, para darle cuerpo. Entonces, el autor, y Shehová especialmente, es el maestro de decir mucho en muy poquito. Obliga al que lee o al que actúa a entrar en una dimensión creativa con él. O sea, el trabajo de lectura de teatro es un poco un trabajo de actuación. Una persona que, aunque no sea actriz o actor, que se pone a leer una obra de teatro, tiene que estar dispuesto, incluso más que con una novela o con un cuento, a darle cuerpo. Y aliento. Y aliento a la dimensión viva del material. Y lo lindo del teatro es que te lleva a construir todo lo que no se dice. Y este es el autor de lo que no se dice. Es lo que está abajo de las líneas, lo que se llama el subtexto. Entonces, ¿me vas a dirigir? Vamos a hacerlo, tal cual, como si estuviéramos en ensayo. Nada más considerando que nunca he hecho la gaviota de Shehová y nunca he interpretado a Nina. Entonces, sé indulgente. Pero estás en cast perfecto. Gracias, gracias. Bueno, para poner en contexto un poco, Shehová es un autor que se tiene que meter en el cuerpo como una infección. Uno tiene que bajar los mecanismos de defensa para que este material empiece a urdir adentro y que además hay muchos paralelismos aquí, porque ella es una actriz, tú eres una actriz, tú tienes un recorrido amplísimo. Y tú y yo, aunque no tenemos esa relación de Costia y Nina, también tenemos este pasado y ahora nos reencontramos. Entonces, Shehová invita también a que la naturaleza del presente de la actriz y del actor entre al material. Y es curioso porque ahorita que me hablabas del contexto, etc., yo como actriz me noto tratando de escucharlo, no desde el intelecto, pero desde un poco el cuerpo, desde la experiencia, para ver qué provoca todo lo que me dices en mí. Empieza a querer abrirse algo y también empiezan las resistencias. Claro, porque da miedo. Porque Shehová te desnuda, es un autor que te desnuda. Y también algo interesante es, ¿por qué tenemos esta hojita? Porque esta es una traducción que yo hice de una versión que se hizo en Estados Unidos del ruso literal, una traducción literal para entender qué significan realmente las palabras. Y hay mucho intraducible. Entonces, hay realmente una versión, aunque no lo sea, porque yo tuve que tomar decisiones de pronto de traicionar algunas líneas y decir, bueno, priorizo esto por arriba de esto. Y eso es terrible, pero también nos empieza a desnudar ya desde ahí el autor. Claro, está escrito de manera muy, hay algo muy contemporáneo, hay algo muy natural, muy orgánico en cómo está el texto. Vamos a tratar, voy a tratar de hacerle honor a tu traducción. ¿Por qué dices que besas la tierra donde he pisado? No merezco vivir. Estoy tan cansada. Quisiera descansar. Yo soy la gaviota. No, no. Soy una actriz. Sí. Él también está aquí, ¿verdad? No importa. Él no creía en el teatro. Se reía de mi sueño de volverme famosa. Y poco a poco yo también dejé de creer. Perdí la confianza en mí. Y las demás cosas que me preocupaban, el amor, los celos, el miedo por la salud del bebé. Me volví vulgar y trivial. Toda sin lógica, sin sentido. No sabía qué hacer con las manos o cómo mover. No podía controlar mi voz. ¿No sabes lo mal que se siente saber que estás actuando tan mal? Yo soy la gaviota. No. No, no. ¿Te acuerdas que una vez mataste a una gaviota? Un hombre pasó. Por casualidad la vio. Y por no tener nada mejor que hacer, la mató. Podría ser un cuento. Un mal cuento. ¿Pero de qué estaba hablando? Ah, sí. De actuar. Bueno, ya no actuó así. Me convertí en una verdadera actriz. Y amo actuar. Cuando estoy en escena me siento viva. Me siento hermosa. Desde que llegué aquí me la he pasado caminando y pensando. Y siento que poco a poco mi espíritu se va fortaleciendo. Me he dado cuenta, Costia, que en nuestro trabajo, escritor o actriz, lo importante no es la fama o la gloria. Sino... aguantar. Aguantar. Y tener fe. Yo tengo fe en mí ahora. Y eso me ha ayudado a soportar el dolor. Y cuando pienso en mi vocación, no le temo a la vida. Entonces te encontraste. ¿Sabes a dónde vas? Yo sigo atorado en un caos de imágenes y sueños sin sentido. No tengo fe en mí. No sé a dónde voy. No sé cuál es mi vocación. Shh. Ya es hora. Adiós. Cuando sea una gran actriz, ven a verme. ¿Sí? Es increíble que, por ejemplo, ahorita tú dices, yo nunca he hecho Nina, ¿no? Pero bueno, son obras que están en nuestro corazón de alguna u otra manera, porque las hemos leído, las hemos visto. Eso es la belleza de las grandes obras de arte, de teatro, de lo que sea. Es que son universales, ¿no? Viven en nosotros de una u otra manera. Y yo, gracias a ti, ahorita entendí cosas que también podrían ser, ¿no? Cuando le reclamaste a Costia de manera tan frontal, ¿te acuerdas que mataste a una gaviota? Hay un reclamo que me hizo pensar en la escena de una manera que yo nunca había pensado. Que podría ella también tener esta rabia tan presente que contrasta con la no rabia de Costia, porque lo que va a pasar, y perdón por el spoiler a los que no hayan leído la gaviota, pero yo no creo en los spoilers porque creo que las grandes obras en realidad no son spoileables, no se pueden arruinar. Y Costia, después de este encuentro, va a decidir terminar con su existencia. Pero ella no. Ella va a seguir viviendo. Y esa rabia que tú tuviste conmigo... Es la fuerza que la impulsa hacia adelante. Claro, es una fuerza erótica. Y lo entendí gracias a ti, ahorita. Es que siempre hay algo que encontrar. Es inexhaustible. Sí, sí. Y para mí lo que más traté de hacer al leerlo es darle a cada frase el peso que requiere o la ligereza que requiere, ¿no? O sea, creo que es súper importante que exista esa partitura en un texto dramático, en donde se encuentra dónde subrayar y dónde son cosas que se nos escapan casi sin pensarlo, ¿no? De la boca. Así es. Sí, sí. Y eso creo que es la belleza de este autor. Que, claro, entrando ya en un proceso de profundización de este material, nos obligaría a inventarnos un montón de otras cosas que están alrededor de estas historias. Pero finalmente hay que hacer también esta tarea de dejar que el autor te vaya llevando y de que eso vaya adquiriendo un sentido casi inconsciente, que es lo que estás diciendo. Sí, exacto. Diego, tenemos que volver a trabajar juntos. Sí, sí, me encanta. Vamos a pasar a corte. Nos vemos en unos minutos de vuelta aquí en Lemelo. Bienvenidos de vuelta a Lemelo. Aquí seguimos viajando con mi queridísimo Diego del Río. Vamos a entrar a los últimos dos textos que quisiste compartirnos. El primero es un libro de cuentos de Alice Munro, escritora canadiense. Munro no como Marilyn Munro, Munro, M-U-N-R-O. Escritora importantísima, súper galardonada. ¿Cómo la conoces? La conocí gracias a una actriz que amo, que es Conchita Márquez, que estábamos haciendo el Tío Bania y ella me regaló este libro de cuentos porque le llamó la atención que justamente los críticos dicen que Alice es una escritora muy shehoviana. Entonces me dijo, oye, esta mujer ganó el Premio Nobel de Literatura este año, esto fue en el 2013, y dicen que es la shehov canadiense. Y yo, ay, Conchita, qué padre. Y se quedó ahí en la pila de los libros a leer. Y llegué a él después, tiempo después, y en efecto es una cuentista increíble porque logra retratar de una manera magistral en los pequeños detalles y en las pequeñas cosas profundidades inmensas del corazón de sus personajes. Y además es una cuentista que logra también... A mí lo que me gusta de ella es que me pone muy activo como lector porque hay una tarea que hacer de significación de las pequeñas decisiones que ella va tomando. Es una mujer que logra resumir y sintetizar de una forma magistral y de pronto en muy poco, como Shehov, decir muchísimo. Pero son cuentos, historias de hoy, de nuestra época. Este es uno de sus compilados, Las Lunas de Júpiter. Y hay un cuento aquí que a mí me gustó mucho cuando lo leí, que es justo el de Las Lunas de Júpiter, que habla de una mujer... Eso también me gusta, que ella... Muchos de sus personajes tienen que ver con ella misma. Hay algo de lo que el escritor entiende en términos de edad, en términos de sus preguntas. Y este es el cuento de una mujer cuyo padre entra al hospital por una deficiencia cardíaca. Y es una mujer de, no sé, casi 60 años. Y entonces ella va con el padre, el padre tiene que ser operado. Y en medio de la travesía de esta mujer acompañando al padre y de pronto quedándose en casa de la hija, ella entra en un territorio de preguntas muy sencillas sobre la propia existencia. Que también pensaba ahorita, hay una... Correlación con el de Víctor Frankl. Claro. Y de alguna manera con la gaviota también, ¿no? Porque ella está diciendo, cuando pienso en mi vocación no le temo a la vida, está hablando del sentido de la vida. Nada más que aquí de una manera muy sencilla y que cuando yo lo leí, de pronto me causaba conmoción en lugares que yo decía, ¿por qué esto me emociona tanto si es tan simple? Si no está diciendo realmente nada, pero ¿en dónde se alojó en mi cuerpo el cuento? ¿En dónde se alojó el relato? Y por eso quise traer a Alice Munro, porque siento que hay que conocerla como es una escritora importantísima, que te obliga a entrar en ti también como Shehob. Y es casi el final del libro. Porque es el último cuento. Este es el último cuento, pero es casi el final del cuento. ¿Y sientes que todos los cuentos tienen una relación entre ellos? Sí, en ciertas texturas y en ciertos temas. Pero no temático. Pero no se tratan de lo mismo, exacto. Pero sí hay algo de la naturaleza de mirada que tiene esta mujer, que se ve en toda su pluma. ¿Ya viste que no aguanto más? Ya lo necesito. Sí, 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 vamos a ver. Ok. La tarde siguiente no fui al hospital porque a mi padre tenían que hacerle más pruebas para prepararlo para la operación. Tenía que ir por la noche. Me encontré paseando por las tiendas de ropa de Bloor Street, probándome vestidos. Me había entrado una preocupación por la moda y por mi propio aspecto parecida a un rabioso dolor de cabeza. Miré a las mujeres por la calle, la ropa en las tiendas, intentando descubrir cómo podría llevar a cabo una transformación. ¿Qué tendría que comprar? Reconocía que era una obsesión, pero tenía problemas para desprenderme de ella. Había gente que me había dicho que esperando noticias de vida o muerte se había quedado delante de una nevera abierta comiendo cualquier cosa que viera, patatas hervidas frías, salsa de chile, cuencos de nata, o había sido incapaz de dejar de hacer crucigramas. La atención se limita a algo, alguna distracción. Se agarra a ella. Se vuelve fanáticamente seria. Revolví prendas de los percheros, me las probé en pequeños probadores en los que hacía calor delante de crueles espejos. Sudaba. Una o dos veces creí que iba a desmayarme. De nuevo en la calle pensé que debía alejarme de Bloor Street y decidir al museo. Recordaba otra vez en Vancouver. Fue cuando Nicola iba al jardín de infancia y Judith era un bebé. Nicola había ido al médico por un resfriado o quizá para un examen de rutina. Y el análisis de sangre mostraba algo en sus glóbulos blancos. O que había demasiados o que se habían hecho grandes. El médico pidió más análisis y yo llevé a Nicola al hospital para que se los hicieran. Nadie mencionó la leucemia, pero yo sabía desde luego lo que estaban buscando. Cuando llevé a Nicola a casa le pedí a la canguro que había estado con Judith que se quedase por la tarde y me fui de compras. Me compré el vestido más atrevido que haya tenido nunca. Una especie de funda de seda negra con algún adorno de encaje en el delantero. Recuerdo aquella radiante tarde de primavera, los zapatos altos en los grandes almacenes, la ropa interior como estampado de leopardo. También recordaba la vuelta a casa desde el hospital de San Paul por el puente de Lionsgate en el autobús atestado, llevando a Nicola sobre mis rodillas. De repente, ella recordó el nombre que le daba de pequeñita al puente y me dijo en voz baja, Pente, Puel Pente. No evité tocar a mi hija. Nicola era esbelta y grácil incluso entonces, con un culito precioso y un cabello oscuro y fino, pero me di cuenta de que la estaba tocando de una forma distinta, aunque yo no creía que ello pudiera nunca ser detectado. Había un cuidado, no exactamente un retraimiento, sino un cuidado para no sentir demasiado. Vi que las formas del amor se pueden mantener con una persona condenada, pero con el amor en realidad medido y disciplinado, porque hay que sobrevivir. Se podía hacer de forma tan discreta que el objeto de dicho cuidado no sospecharía, del mismo modo que tampoco sospecharía la misma sentencia de muerte. Nicola no sabía, no lo sabría. Le llegarían juguetes y besos y bromas. Nunca lo sabría, aunque a mí me preocupaba que sintiera el viento por entre las grietas de las vacaciones inventadas, de los días normales inventados. Pero todo estaba bien. Nicola no tenía leucemia. Creció, aún seguía viva y probablemente feliz. Incomunicada. No podía pensar en qué quería ver realmente del museo, de modo que fui hasta el planetario. Nunca había estado en uno. La sesión iba a empezar dentro de diez minutos. Entré, compré una entrada y me puse a la cola. Había una clase entera de colegiales, quizás dos, con profesores y madres voluntarias llevando el grupo. Miré alrededor para ver si había otros adultos sueltos. Solo uno, un hombre con la cara roja y los ojos hinchados, que parecía estar ahí para evitar ir a un bar. Hay algo del tiempo, de cómo juega el tiempo ella, que es increíble, cómo de pronto avanza mucho, retrocede mucho y de pronto incluso este final, en donde no tuvo leucemia, la vida avanzó. O sea, eso fue un capítulo, pero de pronto el cuento parece que se va a ir por otro lado y en realidad siento que es lo que nos pasa también cuando contamos a alguien nuestra vida, ¿no? Hay un recorrido temporal muy particular. Nos desviamos, volvemos, avanzamos, ¿no? Sí, no es lineal. No es lineal, exacto. No. Me encanta ver tus subrayados. ¿Sueles subrayar tus libros? Sí, a veces sí. ¿Haces anotaciones? Hago anotaciones. Bueno, ahora tengo ya como la tarea de llevar siempre un cuadernito para apuntar cosas que aparecen porque la lectura también me invita a la escritura y he hecho sobre todo este año el ejercicio de escribir diario, aunque sea una imagen, aunque sea un sí, una sensación o una posible idea de algo y registrarla. Hay que cacharlas al vuelo. Sí, hay que cacharlas porque si no luego se pierden, pero también algunas es interesante que por más que no las apuntes regresan y regresan escondidas de otra manera y ahí es donde también descubres cuáles son tus obsesiones. Me dijiste que estás escribiendo tres guiones de cine en este momento. ¿También escribes poesía? No. No. No sé si algún día lo haga pero lo respeto muchísimo. Es algo que siento de otra dificultad. Naturalmente la escritura no me lleva para allá a mí. No significa que no pueda haber algo poético dentro de lo que escribes. Y de hecho ahorita pensaba en eso escuchándote leer a Alice Munro porque es lo poético en lo sencillo. En la prosa. Sí. Justo esto no tiene que ver con la lectura pero escuché el otro día una frase de una directora Lucrecia Martel que decía aquel que cree que su barrio es poco interesante es porque no lo ha mirado bien y siento que hay algo de eso en todas las historias y yo creo que por eso mi selección de Alice Munro porque todas las historias por más sencillas que parezcan o más Anodino lo vuelve interesante una gran potencia expresiva vale la pena escucharlas y conocerlas es como si lo extraordinario que se encuentra en ordinario se volviera extraordinario a través de nuestra percepción que tenemos de ello sí, sí, sí y siento que la poesía a veces tiene otros mecanismos para meternos a explicar el mundo de otra forma más compleja y más bella a ver no es que esto no sea bello sino que esto es muy delicado la siento con una naturaleza como de cristal ¿sabes? con algo muy sutil también lo que tiene la poesía y la gran poesía del mundo es que tiene una mezcla un equilibrio perfecto entre lo predecible y lo impredecible el texto de Monroe me pareció muy impredecible y difícil a la hora de leerlo justo por esa tensión a ciertos detalles y no saber por dónde va pero la poesía lo que gozamos en la poesía muchas veces es sentir que sabemos lo que va a pasar por la cadencia y el ritmo pero que nos siga sorprendiendo y Federico García Lorca no es un poeta menor exacto nombre ¿quién te regaló este libro? tú y por eso lo quise también traer hoy a nuestro encuentro porque además coincidente tú me regalaste este libro hace dos años ¿no? cuando hicimos Blue Room me regalaste dos libros uno yo estaba a punto de empezar a filmar mi primera película y me regalaste un libro de cine un compilado de entrevistas a directores de cine y este libro de Lorca que yo acababa de hacer Bodas de Sangre de García Lorca y este libro además que justo ahorita estaba visitando cuando recibí la invitación para venir aquí es poeta en Nueva York y Nueva York es una ciudad en donde tú y yo tuve nuestra primera conversación profunda y con tiempo fue en Nueva York porque tú sueles viajar a Nueva York y supongo a otras partes del mundo a ver mucho teatro lo cual admiro muchísimo en ti o sea creo que es súper importante que no se esté nutriendo pero antes de la pandemia cuando podía escaparme en algún momento lo hacía y ahí en uno de esos pude verte en el escenario y bueno Nueva York es una ciudad increíble pero además este libro es increíble porque es uno de los últimos libros que antes de que asesinaran a Lorca uno de sus últimos libros y es un libro en donde un autor un poeta un hombre de las letras del idioma español descubre una ciudad tan distinta a su ciudad original y es un encuentro este libro de mirada de la mirada de un extranjero muy preocupado también por el mundo y asombrado por las cosas terribles que veía en esta ciudad tan particular no quedó con muy buena impresión no le gustó no le gustó porque ahora estuvo bastante tiempo estuvo casi un año o más de un año pero pero le lo atravesó de una manera muy fuerte era un poeta muy político ¿no? Lorca y muy crítico también sí y este poema tiene una relación temática también con los otros materiales que hemos conversado hoy porque habla de la muerte lo leo y me sigues contando sí ok muerte a Isidoro de Blas qué esfuerzo qué esfuerzo del caballo por ser perro qué esfuerzo del perro por ser golondrina qué esfuerzo de la golondrina por ser abeja qué esfuerzo de la abeja por ser caballo y el caballo qué flecha aguda exprime de la rosa qué rosa gris levanta de su belfo y la rosa qué rebaño de luces y alaridos ata en el vivo azúcar de su tronco y el azúcar qué puñalito sueña en su vigilia y los puñales diminutos qué luna sin establos qué desnudos piel eterna y rubor andan buscando y yo por los aleros qué será fin de llamas busco y soy pero el arco de yeso qué grande qué invisible qué diminuto sin esfuerzo para ti de qué habla este poema de dos de dos cosas uno de esta insatisfacción que todos creo que a veces sentimos uno siempre quiere ser el otro chistoso porque habla de animales pero no está hablando de animales es que habla si habla de todos los reinos porque habla de los animales de los animales de la tierra del caballo habla del perro habla de la abeja habla de la golondrina habla de los minerales habla del azúcar y habla de los hombres y habla de las cosas habla de todo un poco de todas las cosas que hay en el mundo pero está esta insatisfacción querer ser el otro querer encontrar el sentido en el otro cuando incluso son criaturas que parece que están abajo el caballo bueno el caballo es una de las grandes criaturas y el caballo quiere ser una criatura que parecería menor y el otro quiere ser otra criatura y qué chistoso que hayas escogido este poema porque habla de la transformación que un actor tiene que que abordar también ¿no? a la hora de convertirse en un personaje sí, sí, sí hay algo hay un énfasis también en la metamorfosis sí, así es que necesitamos como humanos también a veces para como sentir que satisfacemos nuestro más grande potencial como si hubieran todas estas personas dentro de nosotros y hay que dejar el espacio para que aparezca también eso eso otro y por otro lado bueno pues está por supuesto esta idea de lo efímero y de cuando la muerte está una de las últimas frases el puñal que está buscando estos cuerpos vivos el rubor y atravesar y se termina la existencia hay algo que él escribe muy previo a su muerte unos años después él iba a ser atravesado también y se iba a terminar su vida y es un autor que está pensando en la muerte y creo que hay que pensar en la muerte mucho para para habitar la vida entonces también por eso quise escoger este poema porque porque a pesar de que uno no está todos los días necesariamente a menos que esté en contacto con eso pensando en su propia muerte siempre está por detrás de todo siempre está ahí en la periferia de la visión de alguna forma y el teatro haciendo un paralelo a eso el teatro empieza a vivir y mientras está viviendo ya está muriendo es el arte efímero o esta lectura el texto permanece pero tu lectura el sonido de tu voz este encuentro se desvanece y este encuentro está a punto de desvanecerse Diego pero antes por favor recomiéndanos dos, tres libros que estés leyendo ahorita o otras lecturas de las que no nos podamos perder bueno hablando de Lorca siento que que sería interesante para la gente visitar su poesía pero también visitar su teatro yo creo que Lorca es uno de bueno no solo yo es uno de nuestros grandes autores en nuestra lengua la manera en la que él habla del mundo y de la gente es muy nuestra hay algo yo 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 experimenté eso trabajando bodas de sangre y creo que vale la pena que la gente se acerque a conocer Yerma a conocer Bernarda Alba bodas de sangre porque es un poeta que se te queda y te ayuda a explicar el mundo también ese es uno dos ahorita en mi casa está hay un libro que es una lectura sobre la vejez y es un libro de Simón de Beauvoir que habla de la vejez y es un libro del que me han hablado mucho porque una persona muy cercana a mí lo estaba leyendo y me tiene de pronto pensando en quiero entrar o no a esos temas tal vez sea muy pronto quizás no pensando en mi propia vejez sino en la vejez de algunas personas que están en mi en mi vida pero pero es un libro es un libro que te obliga a darte el tiempo comprometerte sí de esas lecturas que te van a acompañar un rato entonces ese es un libro que yo que es una cita con la que estoy a punto de empezar así que si alguien la quiere hacer conmigo pues será bonito y por otro lado también esta idea de leer cosas que no tengan que ver con el teatro o que biografías también yo ahorita empecé a leer la biografía de Tennessee Williams sus memorias él escribió ahí su su todo su su manera de mirar el mundo y claro si conoces su teatro te te mete a su a su universo de una manera mucho más directa pero creo que leer biografías es una de las cosas más divertidas de de la lectura porque es conocer al al todo el recorrido de una persona que no es ficción pero te 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 obliga también a mirar a mirar el mundo o un mundo que desconoces y esto este encuentro fue de cierta forma también una biografía de ti a través de estos autores que te han marcado y que tanto disfrutas y con eso se nos acaba el tiempo Diego me encantó me encantó estar contigo igualmente y hablar de estas cosas tan tan lindas y tan nuestras sí que se nos queden a todos estas hermosas lecturas y sí los poemas de Lorca son espectaculares los invito a todos a que a que los lean muchísimas gracias por estar aquí gracias Diego nos vemos nos vemos en el próximo episodio de Lémelo por Canal 22 y TV UNAM ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.